¿Qué está pasando en la obra? Si vos, se está cayendo el edificio. No, no puede ser. ¿Hay que sacar a todos los vecinos? ¿Dónde está Luz? No sé, si está adentro ya es tarde. La voy a ir a buscar. No, pará. Te vas a morir vos también, Rocco. Encargate de los vecinos, sacálos de la construcción. Me voy a encargar de salvarla. No voy a permitir que pase lo mismo que con Vela. Rocco, no te hagas invaliente, ya es tarde. No me importa, prefiero morirme. Rocco. Sacá todos, sacá todos. Luz, Luz. David, ¿tenés alguna novedad de Rocco? No, ni idea. Es mucho desastre. No puede ser que tengamos otra pérdida de la constructora. De la constructora va a ser mía.